La palabra celibato no describe, o no es, la traducción para Brahmachari. Brahmacharya significa, Brahman significa lo supremo, Charya significa el camino. Estás en el camino de lo supremo, eso es Brahmachari. El celibato se refiere solo al aspecto físico de contenerte a ti mismo, de un impulso natural que sucede en el cuerpo y más en la mente. Así que decir celibato no es la palabra correcta cuando decimos Brahmacharya. Lo que significa es que trabajas para organizar tus energías de tal manera que tu alegría, tu amor, todo lo que necesites, esté dentro de ti. Tienes suficiente experiencia en la vida para saber que nadie, por muy querido que sea, es fiable las 24 horas. ¿No es así? ¿Sí? ¿Sí o no? No. Todos ustedes tienen suficiente experiencia en la vida para saber eso, ¿no es así? Por muy querido y maravilloso que sea, nadie en el mundo es confiable las 24 horas del día para mantener tu amor y tu alegría, ¿no es así? ¿Te has dado cuenta de eso o todavía tienes esperanza? Entonces es a partir de esta sabiduría, porque si realmente quieres conocer dimensiones más elevadas de la vida, una cosa necesaria es que dentro de ti haya un constante sentido de paz y alegría. Si esto no está allí, entonces perseguirás algo. Si no te sientes pacífico y alegre de manera constante, entonces harás actividades compulsivas para tratar de ser feliz. Entonces un brahmachari es alguien que trata de organizar sus energías de tal manera que ser pacífico y alegre es todo asunto suyo. No se apoyará en nadie para eso. ¿Han llegado todos los brahmacharis allí? Ese no es el punto. Trabajan hacia eso. Necesitan apoyo, necesitan de una atmósfera para hacer que eso les suceda. No es una tarea pequeña la que han asumido. Una vez que la forma de un ser humano se ha vuelto así, que su paz, su amor, su alegría no dependen de nadie, tiene el entorno necesario para saltar a otra dimensión. Si esto no está allí, naturalmente se enredará en actividades compulsivas. Entonces brahmacharya en un nivel fundamentalmente significa pasar de ser un ser humano compulsivo a un ser humano consciente. Puedes decorar tu convulsividad con todo tipo de romance en torno a ella. ¿Pero ves que es un comportamiento compulsivo? ¿Sí? No es un comportamiento consciente. Puede que tengas al mundo entero de tu lado, no importa. Pero es un comportamiento convulsivo. Puedes escribir poemas sobre eso, puedes escribir buenas y geniales historias sobre eso, puedes hacer películas sobre eso, pero fundamentalmente es un comportamiento compulsivo que tratas de vestir con tantas prendas hermosas solo para no enfrentar la realidad. No trato de sacar todo el romance de tu vida. ¿De acuerdo? Una vez que alguien entiende que si estoy involucrado en actividades compulsivas, nunca iré a donde quiero ir. ¿No es así? Si uno es compulsivo en su vida, no hay posibilidad de que él tenga un objetivo que lograr o alcanzar un cierto estado o lo que sea. Compulsividad significa un sentido muy profundo de esclavitud, ¿no es así? Así que alguien que se ha dado cuenta de esto naturalmente busca volverse consciente. Entonces, a partir de este entendimiento que dijimos que si realmente quieres hacer un viaje, debes dejar tu compulsividad y traer conciencia a cada aspecto de tu vida. Entonces eso es brahmacharya. Celibato es una palabra fea porque sin la comprensión necesaria o la sadhana necesaria o la energía, si solo tratas de contenerte, entonces sufrirás. Si tus energías estuvieran organizadas de tal forma que todo el tiempo estuvieras drogado, realmente muy drogado dentro de ti, no te apoyarías en nadie para estas cosas, ¿no es así? Oh, yo no soy así ahora mismo, ¿qué hacer? Como te dije, estas cosas no llegan a menos que hagas un esfuerzo hacia ello. Uno puede ir por la vida con patrones compulsivos, sin mucho esfuerzo, puedes dejar que la vida te lleve. Sé que en este momento la filosofía de la nueva era es deja que fluya. No sé qué es lo que dejan fluir de todos modos. Mira, ser parte de la vida, estar involucrado en el proceso de la vida, en la superficie, es una cosa, en el núcleo, es otra cosa. La naturaleza sucede en dos niveles diferentes. Un aspecto de la naturaleza no conoce otra cosa que la autopreservación y la procreación. Esta es la superficie de la naturaleza. Si tomas tu propia naturaleza, si tomas la naturaleza de este cuerpo, solo conoce la autopreservación y la procreación. No conoce nada más. Así que si te guías por tu naturaleza física, naturalmente esto es todo lo que harás. Supervivencia y procreación. Comer, dormir, reproducirse y morir, eso es todo lo que sucederá si sigues las maneras del cuerpo. Pero al mismo tiempo, hay otra naturaleza dentro de ti que anhela expandirse. Si le das toda la existencia, se la tragará y seguirá con hambre. ¿Sí? ¿Tienes eso o no? Si le das de comer la existencia entera a este, se la tragará toda y seguirá con hambre de más. Así que hay otra dimensión de la naturaleza dentro de ti que quiere expandirse de manera ilimitada. ¿a cuál te rindes? Depende de quién seas. Si te rindes a la naturaleza física, todo lo que conocerás es sólo esto. si te rindes a la naturaleza interior, la cual quiere volverse ilimitada, entonces la vida es diferente. Entonces, si te has rendido o si has visto que las maneras de la naturaleza interior están mucho más allá de las maneras de la naturaleza física, naturalmente elegirás crear una situación en tu vida que sea propicia para eso. es a partir de este entendimiento que Brahmacharya o Sanyasa se convirtió en parte del proceso espiritual. El celibato es una idea occidental. Eso es sólo para imitar a los yoguis del pasado. Todas estas cosas han sido copiadas al azar por la gente. Si no eras consciente de esto, incluso hace 6.000 u 8.000 años los yoguis indios viajaban por toda Europa y Arabia. Ellos establecieron muchas cosas. Incluso cuando los fenicios construían cosas en Arabia, cuando establecían su imperio, incluso entonces los arquitectos indios, los escultores indios, los elefantes indios y los yoguis indios iban. Eso es hace casi 5.000 o 6.000 años. Sí, un equipo de elefantes, trabajadores, escultores, arquitectos y yoguis tienen que estar allí. Debe haber existido una asociación mucho más antigua antes de eso, ¿no es así? En esos días un equipo no terminaría de repente allí. Entonces, dondequiera que fueron, crearon cierta conciencia de cuál era el significado de su forma de vida. Entonces, la gente copió esto al azar, sin la comprensión necesaria. Así es como el celibato se convirtió en parte de otras culturas. Lo que vino de una comprensión muy profunda, solo tomaron la superficie de eso. Eso sucederá en todas partes. ¿Ves con el yoga? Ahora mismo el yoga significa solamente torcer tu cuerpo, solo la superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!